Muy buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos. Bueno, prepárense porque hoy tenemos un programa que va a estar bueno. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de la actualidad del país. Tenemos una invitada de lujo, una invitada que con sus denuncias y con su trabajo incansable, sin duda, es para muchos, y para mí personalmente, la gran defensora de la República. Sabemos que va para el frente, no se guarda nada. Y vino a hablar de todos los temas, estoy hablando de Elisa Carrió, Lilita Carrió, diputada nacional por la coalición cívica y fundadora de Frente Cambiemos. Bienvenida, Lilita, ¿cómo estás? Gracias, gracias, gracias. Lilita, tenemos una información de último momento. No, me gusta el toque de color que combina con los zapatos. Lilita siempre nos sorprende con el look cuando viene al programa, más allá de sus declaraciones políticas. Hay una información de último momento que tiene que ver con vos, Lilita, que no ha salido ni siquiera en los medios todavía, Tató, adelante. Sí, yo esperaba los anteojos estrambóticos. Los de 60, los de 60. Claro. Fíjense si tengo los de 60. Información de hace minutitos nada más, probablemente una mala noticia para Lilita, el bloque del frente para la victoria, esto es el kirchnerismo, acaba de presentar una resolución de ocho carillas, donde piden la exclusión de Lilita Carrió y de Paula Oliveto, compañera de Lilita, de la Cámara de Diputados, del Congreso. Aquí en sacar del Congreso el argumento es inhabilidad moral, inhabilidad moral y los fundamentos de esta resolución, que no tiene firma desde todo el bloque del kirchnerismo, es que Lilita y Paula Oliveto se nutrieron de una red de inteligencia, eso dicen, en referencia, claro, no oficial, extraoficial, clandestina, digamos, en referencia a Marcelo D'Alessio, este abogado que está preso en Dolores, acusado de armar una red de espionaje. ¿Qué pensás, Lilita, de eso? Bueno, en primer lugar, que para mí es un honor que la exposición de la Cámara me la pida el Frente para la Victoria, porque la mitad del Frente para la Victoria está preso por nuestras denuncias. En segundo lugar, que me la pida Rosy, porque ustedes saben que está en curso de investigación la malversación de subsidios a los transportes por parte del hermano de Rosy. Y yo creo que es una buena historia, porque que Cristina está en Cuba con 17 procesamientos y que yo sea excluida de la Cámara es muy gracioso. La verdad es que yo quiero ese juicio, quiero ejercer el derecho de defensa, quiero defender a Paula. La verdad es que este chico conmigo habló cinco minutos, me di cuenta... Este chico es Marcelo D'Alessio, el abogado trucho. Lo que pasa es que era sobrino, te decía sobrino a Andrés D'Alessio, que fue un gran juez de la Junta y una persona de mi amistad personal de años. El chico era delirante, yo me di cuenta enseguida, la verdad que me dormí, porque tampoco... y quería hablarnos exclusivamente de narcotráfico, del triple crimen. Cuando nosotros manejamos el triple crimen, porque hemos imputado como autor intelectual a Aníbal Fernández, y por encubrimiento a Vidone, fiscal... Recientemente apartado. Ahora entiendo que el chico iba enviado por Vidone, porque Vidone reconoció en la justicia al fiscal Vidone, que D'Alessio, que no me sale, yo hablo de todo chico, nena y nene, este chico trabajaba... Flor de Grandulón, Marcelo D'Alessio, que trabajaba con el fiscal del caso Vidone, que acaba de ser sucedida. Exacto, entonces me lo mandó en realidad él y Aníbal Fernández. Como las cosas que decían eran disparatadas y nosotros conocíamos, la verdad es que yo la relevo a Paula, porque yo me levanté y le dije, bueno, cualquier cosa que tenga de información... Habla con Paula. Habla con Paula. Y la pobre Paula se ligó... El coletazo. El coletazo. Pero soy yo. La verdad que a nosotros no le creímos un minuto, solo habló de narcotráfico, tampoco creímos que era de la DEA, el coronel Esquetino, que es mi asesor en defensa, que es excelente, que no es nadie de inteligencia, que es de caballería, que fue granadero a caballo, etcétera, que es asesor también de... Que nosotros estamos trabajando en la parte de Aníbal, que integra PPT, que es la parte de hidrovía. Lo vimos así para chequear si era una persona seria o no. Y en el minuto concluimos que no. Pero también lo defiendo a Daniel Santoro, porque a veces pasa esto cuando uno hace investigaciones, vos lo sabés. Sí, claro. Porque investigaste que a veces hay gente trucha que invade... Ahora, Lina, para toda la gente que está escuchando todo el tema de D'Alessio, Stornelli... A ver, un fiscal que no se presenta en negatoria ante el juez. Un juez que en este momento, por ejemplo, está en el Congreso dando por segunda vez explicaciones de todo el caso. Un empresario que no se sabe si es empresario. Un abogado, D'Alessio, que no era abogado. Es todo rarísimo. Nadie sabe a quién creerle. ¿Cómo podrías traducir todo esto y explicarnos quién es el bueno y quién es el mal? Para explicarle al pueblo lo que fue. D'Alessio era socio de un abogado y trabajaban en un edificio que está a nombre de él, en Juana Manso. Vieron que todo el delito está casi en Puerto Madero, ¿no? Muy bien. Ellos trabajaban, ¿y qué hacían? Ellos trabajaban para Echegaray y para Rudy Ulloa. Sus jefes eran Echegaray y Rudy Ulloa. ¿Para qué? Para cobrar las coimas de las Dejay. No se olviden que nosotros tenemos tres denuncias de Dejay. ¿Qué son las Dejay? Para que sepa la gente. Vos anunciás que vas a importar algo y te permiten girar dólares al exterior cuando estaba esto prohibido. Y a través de eso y de autorizaciones de Moreno y de Echegaray se hacían las grandes Dejay. Hay una causa, NN, que es mía, y que se ve todas las listas de empresas que dijeron importar y no importaron con una fuga de miles de millones de dólares. Eso se cobraba ahí. Esto yo lo investigué después, ¿te imaginás qué? Yo estuve cinco minutos con este personaje, no me acordé más. Es más, estaba de vacaciones cuando me notificaron lo que había pasado. Pero ahora que lo investigamos bien, en realidad este hombre era socio y estaba en el despacho. Los jefes eran Rudy Ulloa y Echegaray. Y está claro, porque son socios primero, hace muchos años, Echegaray era un simple empleado de la AFIP en Río Gallegos. Y era socio en una radio comunitaria de Rudy Ulloa, que de toda la asociación ilícita es el último que todavía falta meter preso. Ahora, ¿cómo entra Stornell, el fiscal Carlos Stornell, que es el fiscal de los cuadernos, Mariana, que es que vos entiendo que creés que lo quieren rajar a él y que todo esto es para sacarlo a él? Pero evidentemente había tenido una relación con este abogado. Pero, a ver, con todo tuvo relación. Yo porque tengo poco tiempo. Claro. Está claro, yo no tengo tiempo para andar con... Tengo tantas cosas en el medio y tantos problemas. Pensá vos que yo cuando lo conocí se estaba muriendo mi hijo. Claro. A lo mejor lo atendía más tiempo también, no sé. Lo que pasa es que la verdad que en ese momento yo no quiero acá acusar a nadie y vuelvo a defender. Esto le puede pasar a cualquiera que haga investigaciones. Por eso defiendo a Daniel Santoro. Pero ponés en todo este entramado las manos en el fuego por alguien. Yo pongo las manos en el fuego por Daniel Santoro. Lilita de Líder, pero el periodista. No, yo pongo las manos en el fuego por Daniel Santoro. Y por la justicia, Lilita, ponés las manos. Está ahora. Lo que sí había... ¿Cómo sucedieron los hechos? Bueno, esta gente trabajaba ahí. Ellos infiltraron, es una organización de gente de la SIDE, donde había policías que también trabajaban en Juan Amanso. Hay cosas que no puedo decir porque están en secreto de sumario. Entonces, yo estaba de veraneo y estaba trabajando en mis dos libros. Con lo cual, recibo un sobre y lo hago abrir y que me lo manden. En el sobre había una especie de escucha, yo no sabía si era legal o no, donde se decía claramente que venía una operación contra Starnelli, contra Bonadio. Cuando saqué párrafos que involucraban a Lorenzetti, lo saqué para que no se confunda. Para que no parezca parte de la disputa personal. Así que corté, ahí le dije, bueno, vamos a tener esto. De todas maneras, yo voy a anticipar la operación. Porque, por ejemplo, extra Graña en la operación. Claro. Graña es el que me hizo la operación de las cuentas falsas con Oliveira. Rolando Graña, que tenía relaciones con ellos como fuente. Ese es el que inició la operación de la famosa cuenta de Enrique Oliveira, que resultó ser falsa y que la armó a Arbelto Fernández. Entonces, en realidad se trata de la misma SIDE, la de ellos. Entonces, yo digo, esperemos para ver si no es... Al otro día me llama Juan López y me dice, mirá, me llamó el hijo de Valdés, que se ve que es un chico encantador. Yo lo conozco a Valdés desde hace mucho, es muy simpático y muy bocón. También. Es decir, Valdés te cuenta todo. Viste, si está de novio, si no está de novio, qué hace el papa, todo. Porque Valdés fue compañero mío en la convención. Pasó con Florencia Kirchner también. Yo le quería preguntar si confía en la justicia. Esperá que quiero terminar. Entonces, yo ahí lo llamo y le dice, mirá, que es muy grave la denuncia, etc. ¿Y por qué lo llama Valdés? Y después, D'Alessio empieza a dejar mensajes a Paula. Que esos mensajes que tiene Paula son mensajes hechos después de que él es detenido. Está como para involucrarla. Es decir, él falta de la operación para involucrarla a ella. Convengamos, Lilita, que es raro un juez en el contexto casi de un acto político en la Cámara de Diputados mostrando mensajes de WhatsApp, además enviados. Es decir, no era Paula contestándole. Era el mensaje que él envía, como si a mí un delincuente mañana me envía un mensaje y eso me convierte en cómplice de algo. Pero claro, a mí me envió la foto que me he sacado, yo me he sacado tantas fotos. Bueno, claro. Y cómo mando un detenido mensajes también, ¿no? Entonces es una operación muy burda. ¿Dónde está Ramos Padilla? ¿Dónde está Ramos Padilla? Y la verdad es que yo lo tengo denunciado con reserva de sumario. Porque Padilla ya tuvo enormes antecedentes, incluso con tratamientos ecológicos por parte de secretarios y denuncias de todos los funcionarios en Bahía Blanca porque es el que esconde la causa yuri, juris, algo así. Que es donde están las facturas apócrifas de Lázaro Báez y de Echegaray. Suris. Suris. La de Juan Suris. ¿Qué quiere decir con reserva de sumario? Con reserva de sumario es que es tanta la gravedad institucional de las escuchas que se me han confirmado que están autenticadas y en el juzgado y que yo no las quiero ver porque la verdad que lo único que hice es adelantar la operación, que es lo que se hace. Yo hago contrainteligencia también, después de tantas operaciones que me han hecho en contra mí, adelanto la operación para obligarlo a Berbisky a salir y ahí comete errores Berbisky porque le meten cosas mentiras. Y ahora se demostró que Chévez en realidad también es un lobista que cobra coimas de las de Jai y de la ONCA con Echegaray. Es decir, que D'Alessio y Chévez son socios y que sus jefes de Echegaray. Entonces, el proceso sigue. Ramos Padilla en incompetencia seguramente lo va a sacar a Bonadio. Ahora, esto es punto y aparte. Esto yo me voy a defender, las denuncias las hice completas, pero también lo tengo denunciado al hermano del presidente del Frente para la Victoria, por malversación de subsidios. Es decir, que Rosy está con mucha bronca conmigo. Yo dije, si son machos que salgan. Y bueno, salieron los dos machos. Él y, ¿cómo se llama el otro? El radical. Son horribles machos, pero bueno, son animales. Vieron que el macho puede ser macho o hembra en términos animales. Digo, hombres, hombres no son. Ahora, Lina, en el medio de todo esto, ¿la Corte de alguna manera ampara, le da recursos? No, pero ¿y cómo no le vas a dar recursos? Yo le hubiera dado los recursos. A Ramos Padilla estoy hablando. Por supuesto, si un juez te pide dos empleados y está en una causa, se los tenés que dar. ¿Pero vos creés que esto generó una grieta entre el gobierno, la justicia y la Corte? No, esta es una operación de alguien que está en las escuchas. Que es el loro. Claro. El loro es Lorenzetti, que es el que revisa la denuncia. Entonces, Lorenzetti le dice a Van der Kooij que en realidad es una declaración de guerra. No, es un pedido de dos empleados. Es como que yo muchas veces le pedía a presidente de la Cámara dos empleados, entonces me los da y entonces es carriosista. No, no es así. ¿Lorenzetti que es víctima de esta banda o es parte de la banda? Es parte de la banda. Está denunciado como parte de la banda, está denunciado, pero yo no puedo hablar demasiado por el secreto de sumario. Está bien, se entiende. Es más, yo misma no quise acceder, porque a mí la verdad me sale por todos lados, no quise acceder a la lectura del expediente siendo denunciante y ahora querellante. Ahora me pongo en querellante porque el pedido de expulsión lo que me permite es ser querellante en la causa. Pero Lilita, en el problema no pasa por la justicia, el 70% de la gente no cree en el poder judicial. Mire, la verdad es que el 90% de la gente no cree en nosotros mismos. En los políticos, en los jueces, en los periodistas. En la dirigencia. Y no te pones nadie a creer nada, porque este es un país escéptico, con grandes niveles de impunidad, que ha visto que la justicia nunca llega. Yo hace 14 años denuncio esto. Se imaginan que hubiéramos tenido 150 mil millones de dólares para el crecimiento y el desarrollo si alguien, en vez de decirme loca, hubiera buscado el boletín oficial. Yo tendría que imputar a la clase política, a toda la clase periodística, salvo excepciones. Tendría que imputar a todo el Estado Nacional, porque durante 12 años no hicieron nada. Nada. Era la soledad más absoluta, la persecución más absoluta. Me involucraban en redes. Miren, las noticias falsas que hay respecto de mi propia familia, que ya quedaron acreditadas su falsedad y ya salieron de Google. Yo siempre callé. Está ahora. La verdad, no la van a parar. Ahora, punto y aparte. Vamos a explicar cuál es el objetivo de separarlo a Stornelli. Lilita, y en este marco, en este contexto que estamos viendo... Después decímelo de Stornelli para que le quede claro al pueblo. ¿Te vamos a dejar, Nat, que termine el concepto de Stornelli? Si querés, lo de Stornelli quiero decirlo clarito. El objetivo de Stornelli, según lo tengo verificado exactamente yo, que no excluyo a un sector del gobierno. Justamente de eso le quería preguntar. En medio de la campaña electoral... Yo no excluyo a un sector del gobierno. En el medio de esta grieta que hay entre una justicia que usted dice que está tratando de tapar y eliminar la investigación de corrupción de los cuadernos, ¿es conveniente sus fuertes críticas nuevamente contra Germán Garabano? No, Garabano no es una investigación, no tiene nada que ver con esto. Pobre, pobre, sacalo. No, yo estoy hablando en serio de la política en la Argentina de los hechos de corrupción. No estoy hablando... Bueno, pero si el ministro de Justicia sale de mucho impacto. Este ministro de Justicia... Nilo, mirá, no me quiero... ¿Por qué está tan enojada con Garabano? Después lo voy a explicar, pero si no, la gente pierde la continuidad. Vamos con Stornelli. Ahora, el motivo de todo esto... Acaba de decir Carrió... Perdón, acaba de decir Lita que parte del gobierno puede estar empujando... Yo creo que hay que investigar y yo la pedí. Y se la acabo de comunicar al Procurador General de la Nación. ¿Y quiénes son? Le digo, téngase por escrito que me consta que se quiere separar al fiscal Stornelli porque quieren los empresarios lo que se llama la gran barata. ¿Qué es la gran barata? Que se arrepientan, tengan juicio abreviado, multa y no vayan a la cárcel. Porque no se olviden que no solo está la jefa, que es Cristina, sino que está Arroyo, está el presidente de Techín, están todos los grandes empresarios argentinos. En consecuencia, este es el objetivo. Y creo que mañana lo van a lograr porque lo van a tratar de proceder. Ahora, esto es una injusticia brutal. Yo no estoy defendiendo a Stornelli a lo largo de toda su carrera. No, a la causa. Está, pero yo defiendo la causa de los cuadernos. Ya, al haber denunciado nosotros, por lo menos paramos, se tuvo que declarar incompetente respecto de toda esta operación y la está investigando Bonadio y el fiscal es policista. ¿Y del gobierno quién estaría apoyando esta idea? Lo desconozco, pero acá hay que investigar porque a mí, a mí no me cierra que nadie defienda Stornelli. Pero es parte de una interna de Cambiemos, entonces, también del oficialismo. No, no, no. Yo tengo una excelente relación con el presidente. A mí el presidente nunca me dijo nada. Jamás me dijo que pare una investigación, al contrario. El presidente entregó su propia familia. Así que, pero puede haber sectores del gobierno ligados a empresarios que estén buscando esta salida porque si no, nadie se puede asociar con las empresas para hacer obra pública. ¿Y crees que hay voluntad dentro de Cambiemos y dentro del gobierno para llevar esta investigación que estás denunciando? No sé, siempre estuvimos solos. Pero ayer me preguntaron lo mismo. La respuesta que yo les doy es ¿alguna vez tuvimos gente? A ver, cuando denunciaba a De Vido, ¿había alguien alrededor? Nadie. Algunos periodistas. En el informe que nosotros hicimos de obra pública en marzo del 2004, lo hicimos en la sede de Lari y el informe sobre pesca donde yo decía que habían matado a este, no había un solo periodista. Pero Lilita, ¿cómo actuaría el gobierno? Ni siquiera periodistas. Los únicos que sacaron el informe de obra pública, lo quiero reconocer, fue Ignacio Zuleta en ámbito financiero. Y el otro, un pedazo así, lo que le permitió Clarín, que en ese momento era socio del gobierno, Daniel Santoro. Por eso yo pongo las manos en el fuego. Él pudo pecar de ingenuidad. La verdad que estamos grandes. Yo por eso me retiro también. Cuando pueda. Lilita, no es una parada. Y si es por expulsión, mejor. No te creo que te retirás. Vos no te vas a retirar nunca, Lilita. Vamos a hablar de eso. Ah, no, retirarme de la vida no me retiro. No, de la política. De la vida. De la vida misma. Y del lío tampoco, obviamente. Lo que no quiero es verle la cara todos los días a estos delincuentes. Pero es que, ¿cómo el gobierno... Te hago una pregunta. ¿Es una paradoja que en el momento que están por tratar la ley de ética pública te pidan ser sacada? Yo, si mal no recuerdo, la última vez que a alguien lo echaron de la Cámara de Diputados fue al gordo Luque por inabilidad moral que era narcotraficante. Decía que si el hijo hubiera matado a María Soledad no iba a aparecer nunca al carácter. ¿Y vos sabés que no fue así? Ah, no. Después me enteré la verdad con los años. ¿Cuál fue la verdad? Me enteré de dos cosas. Una, que quien mató a Armentano fue un sicario italiano. A Poli Armentano que entró y salió y que no está en el expediente. Sí. Me enteré con un investigador de... de... viejo investigador de la Policía Federal un día que había desaparecido una chica que estuvo muerta después en el CAMC y que yo acompañaba a la familia. En esa madrugada que yo estaba acompañando a la familia la chica que tenía un problema de discapacidad se había perdido y terminó triturada y violada en el CAMC recién logramos la pericia correcta estábamos en el medio y me encontré con un viejo jefe de investigaciones. Entonces me contó esto cosa que en el expediente de Armentano no está que el sicario era italiano que era de Nápoles etc. Y lo otro que me enteré es que en el caso Luque la versión de este investigador es que todo tuvo que ver con la reforma constitucional. Es decir que a Luque lo expulsaron de la Cámara de Diputados porque estaba en contra junto con Sadi de la reforma y que por eso también le hicieron el operativo sexual a este hombre de San Luis. ¿Recuerdan? Sí, a Rodríguez Sadi dice usted pero fue real pero fue real. No, lo que sí, pero lo que él no se existió. Te digo lo del investigador me dijo que fue ella y él el chico que no recuerdo. Yo te digo lo que encontré en la madrugada yo no soy parte de esa causa estoy con las mujeres estoy con la condena pero hay cosas que se ven al futuro que yo las encontré por casualidad que alguna vez habría que revisar la violencia y el dinero que hubo detrás de la reforma constitucional del 94 que yo desconocía. Yo quiero insistir en el ministro Garabá yo sé que da la sensación de que no quiere hablar más pero quiero saber por qué está tan enojada con él. No, yo no estoy enojada. ¿Y qué le pasa con el ministro? Me parece a ver es lo menos que puedo decir cuando para todos nosotros hay una causa que es por lo menos para mí y para muchos argentinos que es una causa muy trágica y muy nuestra que es la AMIA el ataque a la AMIA yo he pedido el juicio político a los jueces de las dos cortes la corte por la AMIA por atentado a la embajada de Israel y ahora se investigaba el encubrimiento donde estaban acusados Menem Anzorregui Muller y Barbaquia Galeano etcétera entonces ¿qué pasó? Un día vinieron a verme en Muller y Barbaquia para decirlo que el gobierno lo apoyaba para que sean excluidos que no sean condenados y que querían hablar con mi abogada que era la querellante porque este hombre estaba tan desesperado que no tenía gente competente que yo les puse mi abogada jefe ahora a mi abogada jefe yo le dije miren yo éticamente no le digo a un abogado lo que debe hacer aunque ella trabaje conmigo ¿y qué hizo Garabano? Muy bien con motivo de esto le puse un inspector llegó un momento que esta chica tuvo que renunciar Mariana Stilman porque le tomaba el micrófono porque no la dejaba preguntar entonces renuncia diciendo que está impedida de ejercer la querella del Estado contra los encubridores del caso AMIA fíjense la gravedad institucional no obstante eso Garabano le pide un sumario donde yo le pido un sumario a Garabano porque además llamaban muchos miembros del Ejecutivo para salvar a estos fiscales a tal punto que a último momento Sima de Vila que está en la unidad ella se queda mi abogada trabajando en la unidad acusan a los fiscales y manda la orden el juez de no acusarlos manda la orden Garabano de no acusarlos era una pena menor pero ahí se muestra una parcialidad que en realidad no tendría que estar libre ¿y usted cuál supone que es el interés de esa reacción? decirle claro por eso decirle ahí está todo en el juicio político esto es constancia histórica el presidente lo sabe la vicepresidenta sabe más de lo que dice o sea hemos vivido la presión para que no se acuse a dos en el atentado a la AMIA esto le ha costado la amargura cuando nosotros que tenemos el mejor equipo jurídico y de investigación del país a la jefa de gabinete que yo se las presté prácticamente quedándome yo casi acéfala porque además Juan López ascendía diputado justamente porque nadie conocía la causa salvo nosotros las dos causas yo porque las leí por memoria activa y siempre fui la única no fue Cristina en un informe de la bicameral digo hay que investigar a Galeano y a la policía federal y esto está en el recinto yo soy la única que impugno el informe de la comisión bicameral entonces esto es parte de la historia no es una cuestión menor ahora si el presidente quiere mantener un ministro en estas condiciones para mí es más importante la república que cambiemos pero que lo juzgue la historia porque está todo escrito yo reivindico a Sima de Vila reivindico a Fabiana Stilman y no pienso y lo declaré poste de por vida al señor Garabal lo máximo mi papá decía así vos ya cuando terminás llevo declararlo poste nomás y así que no lo veo pero las declaraciones tienen mucho impacto sobre todo cuando se trata no pero lo que pasa es que fue en un diálogo muy que no tenía nada que ver con nada y yo dije la verdad y Garabal un imbécil y esto lo has hablado con el presidente las veces que si me retan mi mamá también me retan te retan cuando fue la última vez que lo viste al presidente cuando fue la última vez que estuviste con él con el presidente lo veo siempre se ven seguido miren no hay ruptura ninguna en cambio mi relación con María Eugenia con Horacio con el lo que pasa es que yo no hago política por los diarios ni voy a Olivos ni voy a la Casa Rosada yo no voy a los actos no sé cuándo vienen Reyes, Princesas nada yo solo vivo en Capilla leo miro documentales de la primera de la segunda guerra mundial biografía articulo estrategias escribo denuncias firmo proyectos trabajo contra las mafias ¿Cómo lo ves Ninita al presidente? muy bien es un momento muy difícil del país una situación económica muy delicada la gente está pasando un momento difícil muy bien ¿cómo describirías? muy bien porque primero a ser presidente se aprende y hay algunos que no aprenden nunca y él aprendió segundo yo rescato en él un acto que hay que tenerlo que es haber entregado a su familia yo sabía que su padre estaba en estado terminal y que era citado para indagatoria en la causa de los cuadernos mientras Cristina habiéndose robado el país está de veraneo en Cuba es decir más allá de que fueran culpables o no el dolor de un hijo frente a un padre que se muera y que en el mismo momento es citado a la justicia está hablando de una Argentina distinta yo apuesto a esa Argentina distinta porque no es que Macri es alguien que nadie nació santo pero uno puede pero es el que conoce y el que habilita la lucha contra la corrupción porque no les tiene miedo a los empresarios yo he visto a los políticos del radicalismo y otros donde dicen trátenlo bien a rollo trátenlo bien yo veía he visto una vez me fui de un lugar de un empresario mendocino que maltrataba a los políticos en la campaña de la Rúa yo no sabía que iban a pedir dinero porque la verdad que como nunca pedí dinero no entendía nada cuando me di cuenta me fui yo vi el maltrato de los empresarios rollo una soberbia yo lo declaré poste hace 20 años yo para mí son todos postes pero digo para los otros era el temor él no les tiene temor ¿a dónde le parece Lilita que es el problema el mayor problema que hoy tiene el gobierno nacional en su momento en la campaña del 2015 el presidente había dicho que bajar la inflación era algo sencillo que era algo simple ¿usted cree que por ejemplo que la inflación es uno de los ejes centrales de lo que será esta campaña electoral? primero tenemos que ir a un déficit menor porque el déficit por un lado no es de nación pero se le ha dado demasiado a las provincias entonces el déficit estructural continúa la segunda cuestión es que hay una gran incertidumbre extranjera y nacional acerca de si vuelve Cristina o no ¿y vuelve Cristina o no? ¿qué pensás? ¿se va a candidatear Cristina? ¿cuál es tu percepción? lo importante es la incertidumbre que crea si vos sos a ver francés inglés brasileño y te dicen vuelve maduro ¿vos vas a invertir en Venezuela? no no si vos sos venezolano y trabajás en Venezuela y producís y te dicen sigue maduro ¿vas a invertir? no está bien Lilita pero la incertidumbre esto es lo que pasa en la Argentina de hoy y vas a seguir pasando hasta octubre Lilita la incertidumbre por Cristina la posibilidad de que vuelva es una incertidumbre generada en parte y lo sabés por una estrategia política o electoral de Durán Barba y compañía en parte porque la economía no está bien si la economía estuviera bien la economía no puede estar bien ¿por qué? la economía no puede estar bien porque nos fundieron muchas veces a ver la Argentina era agropecuaria esa Argentina es la única que permanece pero la solución a ver pero vamos a seguir la otra Argentina que se inicia en los 50 60 es la de sustitución de importaciones bueno vamos a hacer un país desarrollado esa terminó fracasó la subvencionó el campo pero las industrias no son competitivas afuera voy a poner un ejemplo Techin no es competitivo afuera entonces fija los precios adentro el problema es que al fijar los precios adentro fija casi el triple de los precios de afuera del acero con lo cual la metal mecánica que es la que mejor produce en el país no puede exportar porque el precio del acero se lo fija una sola empresa que es Techin antes el precio del Portland se lo fijaba una sola empresa que era Malita Portabat el precio del azúcar Carlos Pedro Blackier un país corporativo donde 10 el vidrio Polisur perdón el plástico Polisur el aluminio Madanes que tiene por ley exhibida para ganar electricidad entonces esta es la corporación económica que financiaba la campaña política en mi caso no pero Lilita son gobierno cambiamos el gobierno vos podés describir un problema pero tenés que atacarlo estamos rompiéndolo primero dictamos la ley de defensa de competencia nosotros yo soy autora de la ley de defensa de la competencia para evitar esto nosotros estamos haciendo todas las denuncias para evitar terminar con la carterización y de hecho yo me estoy por ir a acostar a los supermercados porque me voy a poner como tercera edad en el piso que están abajo las mercaderías más baratas y no me voy a poder levantar o sea que me van a tener que levantar y llevar por siática a un hospital y en las góndolas la ley de góndolas que es la que nos queda entonces y hay que hacer las denuncias ahora no nos pidan más a la coalición cívica no nos pidan más a la coalición cívica le digo al pueblo de la nación tenemos 10 diputados nacionales pareciera que yo soy la responsable de todo lo que ocurre en la nación y cuando me votan a presidente saco el 1,8 así que señores pueblo de la nación argentina vaya a reclamar en el lugar adecuado pero si yo respondo hasta entre las 500 mil personas que me votaron pero además usted es fundadora de la coalición de gobierno yo fundo todo por eso también se le reclama y volviendo a lo que decía Tato pero está bien que me reclamen pero lo que quiero decir yo me quiero pelear un poco con el pueblo a ver en este sentido nos está provocando yo entiendo que nos está provocando yo amo al pueblo argentino pero díganme ¿no han votado ladrones durante años? sí, claro y después se quejan de los ladrones que votaron ahora vos ¿cómo se imagina? pero además además de tener empresarios carterizados que tienen monopolios que actúan como usted describió además hubo errores macroeconómicos que son patrimonio del gobierno miren yo peleo por la república y ya la tenemos va a ser el primer gobierno después del Marcelo T. de Alvear que termine su mandato sin un golpe o militar o PJ ¿y cómo se imagina su vida si gana Cristina y es presidente? ¿qué hará? presa pero me encanta esa experiencia miren a ver yo lo que quiero es que propóleo yo necesito crema la biblia un collar de perlas claro y aceite de oliva no necesito más Lilita sigue siendo Lilita el mejor candidato de Lilita como Mauricio Macri el presidente de la nación para estas elecciones miren a mí me parece que dos mandatos de un gobierno bueno regular etcétera o excelente porque nosotros somos queremos magia esto está en la Argentina yo me acuerdo de la Argentina del primer mundo chicos era para reírse dábamos vergüenza la de Menem dice usted y lo tenemos en la Cámara de Diputados desde chica hay momentos en que recorría el mundo y no se podía hablar porque éramos la dictadura éramos como ser nazis habría otro momento que no podíamos llegar de la vergüenza y la risa que causaba Menem me acuerdo de estar en universidad en Estados Unidos y llorar de la risa después durante la época del kirchnerismo el fascismo este de izquierda está y las joyas y las carteras que se ponen arriba de la mesa para ver las marcas bueno los papelones yo me he pasado teniendo vergüenza a ver cuando iba a la convención constituyente yo que amaba la constitución ustedes no saben como yo enseñaba esa constitución aún en la dictadura porque yo amo la constitución es parte de mi vida enseñarla y entonces cuando yo veo a Menem con el con el bichito con el gato al lado estaba Dualde que tenía unos tacos postizos y un batido al lado estaba Palito Ortega imagínense yo profesora titular de derecho constitucional con dictamen de sobresaliente al lado estaba el Lole que en ese momento era el más bueno de todos pero era corredor y yo decía estas personas van a poner las manos en esa constitución que yo amo y me acotaba de Gorostiaga en el medio de ese acto que estaba ahí entra Delina D'Alessio de Viola con un tapado de visón al mediodía en Paraná donde la gente de provincia somos absolutamente sencillas hablando de Perón y saben que yo volví a mi casa y quería renunciar esta es la argentina política en la que yo tuve que luchar y gracias a Dios estoy espléndida porque no pudieron ensuciarme ¿y cómo está la Argentina? yo creo que hay un sector del pueblo argentino muy importante nosotros somos muy histéricos primero como pueblo ¿no? estamos histéricos por todo se hace calor se hace frío y no tenemos paciencia la impaciencia nos ha llevado a enormes errores lo tercero somos frívolos elegimos el último que llega aunque sea aunque sea tan viejo que esté enterrado digo si lo vamos a estar a la baña votémelo a Perón pero vos te parece que la gente no viene de los muertos esto estaría la gente yo creo que hay un gran sector que está teniendo muchísima paciencia y mucha tolerancia sabemos que hay gente que la está pasando mal muy mal ¿qué le dirías a esa gente? yo les voy a decir una cosa estamos tan mal porque nos robaron 70 años 70 años que cuando te roban siempre y aún en coaliciones de gobierno por eso yo tuve tantas rupturas por los corruptos del radicalismo por Cotino Siglia por todo ahora cuando te robaron siempre las fiestas se pagan yo vendí el auto ayer para pagar la tarjeta así de simple vendiste el auto vendió el auto se lo transferí todo ahora ¿estamos pasándola mal? claro que la estamos y hay gente que la está pasando muchísimo peor los jubilados la actualización que viene es muy alta porque es la del año pasado la actualización igual no te alcanza a ver estamos peleando con los laboratorios ese es el tema porque a ver nadie pero ¿me acompañaron con los laboratorios de la lucha del pueblo? ¿o todos los programas se llenaron de la propaganda de Silfa que es la corporación que une a los laboratorios digo seamos sinceros todos los programas televisivos se llenaron de la propaganda de Silfa ahora Silfa es la que une a los laboratorios que nos cobra mil veces el medicamento y no es contra ellos pues son amigos míos es por el precio justo para los argentinos ahora Lopetegui y yo nos tuvimos que enfrentar solos miren el ejemplo el enorme ejemplo de los medicamentos para el cáncer de 112 mil bajaron a 12 mil con esta inflación incluida era una estafa colosal ahora vamos a otra cosa igual falta ingreso ciudadano para la niñez ingreso ciudadano de la niñez se empadronaron un millón y medio de chicos más que no estaban están todos los monotributistas el 98% rindió acercó al ministerio lo que nosotros queríamos que es el certificado de escolaridad y el certificado de salud que ahora lo queremos poner en las escuelas esto ya al menos es una garantía de que hay al menos un 98% de esas millones de chicos que vos tenés el certificado de que asisten a la escuela y de que están con la salud asegurada y faltan 500 mil que no aparecen ahora que falló porque tuvimos en el último año de mes a mes 50% de inflación que falló no se le puede echar solo la culpa yo creo que el gran error fue las levac para mi el gran error fueron las levac yo cuando yo no sé mucho de economía y quiero decirlo porque sé mucho de instituciones o si es que voy a opinar como una ciudadana más no quiero ser lo que no soy no soy una especialista en economía pero si me di cuenta que las levac eran una mentira más porque vos producías más pesos al producir más pesos lo que estaba generando es inflación porque peso sin respaldo es inflación creo que este fue el gran error que había que decirle a la sociedad la verdad desde el principio que estábamos quebrados que no había que jugar con las levac y creo que igual si comparto que la transición tendría que ser más ordenada ahora por ejemplo miren se está ordenando algo de tarifas ¿por qué? porque como antes debido les pagaba directamente a las empresas nadie medía nadie medía si no interesaba esa plata llegaba a 0.50 en la recolecta sí pero Lilita la gente está sintiendo que las tarifas se aumentaron un 50% ahora se va la tarifa y gente que en enero te estoy diciendo porque estamos nosotros tratando con lo mismo yo me enfrenté con Edesur y los de Edesur saben que voy por la cabeza de ellos si no contestan a la gente y no reparan está claro no es que yo no estoy defendiendo al pueblo en Edesur ni siquiera te atienden el teléfono ahora están atendiendo porque están en pánico cuando les dije Almagro Almagro tiene razón que yo Lilita ¿dónde estás vos? porque nadie sabía dónde estaba yo justo enganché lo de Almagro que tienen razón a mí no me contestaban a mí me pedía al barrio ahora facturas de 8.000 llegaron 300 es decir que hay un sistema de medición y Edenor está poniendo un sistema de medición prepago se llama que vos vas consumiendo y vas sabiendo día por día lo que consumís si lo podés consultar creo inclusive online a mí me parece que hay que poner ese sistema porque también es cierto que la energía no es barata en ningún lugar del mundo pero no fue mucho todo junto Lilita porque es la luz es el gas es el agua es la inflación que impactan los precios de los alimentos porque el bolsillo es uno solo y es el mismo así es pero pasa que antes era una mentira pero los impuestos pero había otra manera de hacer las cosas y los impuestos Lilita por ejemplo el aumento de tarifas lo hubiera hecho en seis meses diciendo y primero poniendo bien el sistema de medición primer paso sistema de medición y atención empezar por ahí segundo paso cuotas que vos vayas previendo cómo te va a aumentar tercer caso los casos decepción y los casos de comercios minoristas que requieren mucha electricidad y que la verdad se les iba a dar recién hablabas de la gente hablabas de la gente pero a mí no me eligieron para gobernar pero yo te quería preguntar ¿qué le dirías? ahora esto a Juanjo a Juanjo ¿cómo se llamaba Juanjo? Aranguren Juanjo yo lo reivindico por un hombre honesto un hombre bueno ahora duro duro vasco les digo por Dios que lo llamaba en estado de desesperación y lo quiero pero yo no sé si son ingenieros este ingeniero está más blando el presidente pero mi hermano también está más blando después de 50 años que lo torturamos mi hermano mayor y yo pero digo tan duro de no entender ¿saben lo que le pasaba a Juanjo? él quería ser un héroe de reequilibrar las tarifas y no veía el costo que eso significaba en el otro yo creo que hay un pecado de este gobierno un gobierno de mucho excel y poca sensibilidad ¿vos crees que fue así? ¿le falta calle? no, no, no hubo una gran discusión sí, sí a Juanjo le faltaba calle a Juanjo le faltaba calle pero una buena persona que le faltaba calle pero la gente al presidente le faltaba un poco de calle y le encantó Juanjo ahora la que siempre tuvo una gran sensibilidad y luchó es María Eugenia y Carolina Stanley yo voy a reivindicar a Carolina Stanley porque Carolina Stanley mire tuvimos una navidad en paz Carolina Stanley siempre es la que en el gabinete pone la composición ahí lo voy a reivindicar a mi amigo como dicen ¿cómo se llama? a quien lo sacaron a Quintana a Quintana que yo volví a hablar con el presidente porque volví con Quintana claro, es verdad yo volví con Quintana Quintana tiene sensibilidad a toda la parte de urbanización de Villa que se está haciendo en la ciudad de Buenos Aires vayan a ver ¿te gustaría Carolina Stanley como vicepresidenta? yo no lo voy a decir yo no hago política por los medios o María Eugenia yo las quiero nuestro candidato a presidente de las tres es Macri no va a haber paso dentro de Cambio no hay rupturas entre nosotros hay un núcleo muy grande que lo integra también Mario Negri y otros que no lean los diarios porque la verdad que mientras los diarios aparecen peleas nosotros estamos comiendo juntos ahora la política no se hace por los diarios vos cuando salís con alguien no le avisás a todo el mundo venía al programa y decís mira esta noche voy a estar en tal lugar y voy a cenar con fulano algunos lo hacen doctora yo quería cambiar un segundo el tema porque hay otro de los problemas que realmente aqueja la sociedad argentina y es la inseguridad esto usted misma en su exposición ha hablado como de 50 delitos en este rato que ha estado aquí con nosotros con la composición anterior de las cámaras hubo una comisión encargada del código penal con prestigiosos juristas de todos los partidos con representación parlamentaria el doctor Arlañán el doctor Gilavedra el doctor Pinedo ese proyecto quedó en nada ahora una nueva comisión a cargo del doctor Borinsky también un prestigioso jurista reconocido y tampoco se avanza en el código penal y estamos con un código penal del año 1920 lleno de parche parece un traje de payaso sacan un parche para poner otro le voy a contestar las dos preguntas la primera comisión no tengo respeto intelectual porque no pueden hacer el código penal quienes defienden a los delincuentes estoy hablando de Arlañán estoy hablando de Gilavedra la segunda cuestión es que esto la tiene que tratar la segunda comisión respeto absolutamente el carácter intelectual y la independencia porque es juez en este caso de Borinsky digo para precisar las cosas porque si no quedo convalidando algo a lo que yo me opuse en materia de código civil ustedes saben que Arlañán defiende a los PJ que están incursos en delito y lo mismo hace Gilavedra en las épocas radicales y esto es algo que yo conociendo los de hace 30 años o más 35 no se los puedo justificar porque si no yo hubiera abierto un estudio que puedo que es compatible y hoy sería millonaria solo por mi fama solo por mi fama y estoy padeciendo porque no pero me voy a retirar voy a abrir el estudio porque si no que enfermera me van a cuidar a mi otro porque no es bueno dictar un código penal en tiempos electorales porque las penas van a ser desproporcionadas mire yo estuve en las cárceles yo estuve por ahí me quiero parar para explicar mejor porque me quiero parate Lilita si te sentís más cómoda yo me pongo nerviosa si entonces yo te puedo mirar mejor yo he estado en las cárceles en la Argentina mira cuando vos entras a una cárcel y ves que todos los chicos tienen 19 20 26 yo te voy a llevar conmigo y te gritan desde los barrotes Lilita dame una oportunidad y cuando veo a uno preso casi torturado con 45 yo te voté entonces después vamos porque le fuimos a entregar yo casi me morí yo casi me morí porque yo creo que hay que filmar esto y mostrar no hay escalón quédate tranquila no hay escalón no 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 quédate tranquila entonces ¿qué es lo que sucedió ahí? ahí me di cuenta ¿qué nos pasa a nosotros? como sociedad para que nuestros hijos estén presos ¿qué nos pasa a nosotros que votamos a los intendentes? a los piratas del asfalto que los usan con el Paco para robar o ustedes creen que los autos los roban los chicos y los venden no se los dan a los piratas del asfalto que pasan a Paraguay yo he pasado dos veces a Paraguay y Uruguay no hay nadie no me digan que hay controles porque no hay entonces cuando le pasa a alguien el otro día le pasó a alguien y yo lo llamé al padre le dijo acompaño tu dolor vos vas a las villas y tenés los padres presos porque los padres de 26 años ¿qué pasa? están presos las madres trabajan todo el día los chicos están afuera y ser macho en la villa es fumar Paco si no no sos macho yo estuve en los centros de rehabilitación entonces nosotros nos tenemos que hacer cargo faltan faltan centros de rehabilitación nosotros tenemos que hacer grandes centros de rehabilitación de trabajo y de formación y no me gusta la época electoral porque la gente nosotros tenemos un lado de falto de inteligencia que dice claro mientras no nos toque a los otros que el otro vaya preso toda la vida si no lo ves pero la pobreza también trae inseguridad mira los más inseguros son los pobres porque no es cierto que los pobres son chorros es la marginalidad y la extensión no es cierto es la mecánica de las yo no sé donde estoy ni en la cámara no el tira es un genio pero es la mecánica es la mecánica miren hay robos y cosas en los countries porque es el gueto es el hacinamiento el hacinamiento trae el delito no hay control del estudio los chicos faltan al colegio no hay incentivo para estudiar y no hay enseñanza para una salida laboral pero si vos tenés a ese jefe sindical de la provincia pero que peor enseñanza podés tener ahora yo te voy a decir una cosa yo estudié mucho lo que es la educación porque mi amor no sé que estoy haciendo acá pero bueno yo soy yo y estoy cansada de estar parada y que se yo yo soy una educadora básicamente yo a los 20 21 años era profesora y a los 26 años era profesora titular de derechos constitucionales de derechos políticos o sea que en realidad para mí la política es pedagogía yo no sé por qué estoy en ese congreso que me pone lo veo a los tipos y me dan un acto porque hay pacto perdón porque hay pacto histórico a mí más nata me dijo más nata se acuerdan vos te debes acordar héctor más nata constitucionalista del pj miembro de la convención constituyente murió hace unos años resulta que vos sabés que yo estaba con él en la convención constituyente perdón es linda la historia cuando vino el atentado estábamos los dos a la mañana un lunes en la convención y más nata era un hombre muy agradable y a mí me adoran los peronistas en serio me adoran porque ellos no creen que yo exista había una menemista que decía a ella no la toquen porque es una maestra pero yo siempre tuve buen trato a Cristina la odiaban porque Cristina no los miraba porque ella era nueva rica pero yo soy nueva pobre entonces es lo mismo y ¿qué estaba contando? de más nata me llamó a desayunar a la calle a rollo 9 de diciembre del 95 me sirvió unas media luna se sentó se murió ahora pues yo lo veía en punta lo veía en solanas peronista menemista iba a estar siempre en olivos y me dijo Elisa yo la quiero mucho dese cuenta y no sea cómplice porque todos arreglan todo entonces yo salí y me senté en la plaza San Martín y dije yo ahora ¿qué hago? porque mi papá me había contado una historia de un radicalismo idealizado dije lo único que puedo hacer si vine acá por su muerte por mi hermano que estaba tan mal en ese momento es que yo lo único que no quiero ser es cómplice ¿entendieron por qué yo he denunciado? porque si no denunciaba era cómplice yo no denunciaba para buscar protagonismo pero si vos sabés que te mataron a un primo y vos sabés el autor vos tenés que denunciar o sos cómplice ahora pero Lilita ahora estás en el poder ya no estás más bueno ¿no estás en el poder? yo yo uso el poder yo no estoy en el poder yo nunca acepté otro cargo que el de diputada nacional ni siquiera el de senadora solo fui presidente para llevar a cabo la idea de la república nunca nos financiamos nunca tuvimos financiamiento empresario la vez que pude presidente vino al acuerdo de Dualde Alfonsín y Kirchner para poner a la baña que es lo que viene ahora y me robaron la ciencia ¿y qué quiere decir hoy que usás el poder? claro como parte de la coalición cívica de la coalición de gobierno yo detesto el poder pero recién dijiste uso el poder ¿eh? recién dijiste yo no tengo poder uso el poder son dos cosas distintas si vos tenés el poder se empachás ¿y usarlo? por ejemplo hay gente que está llena de poder y en consecuencia o es un canalla o es ¿vieron esos agrandados? megalómano claro otra cosa es usar el poder cambiemos en pachón usar el poder quiero saber eso ¿qué es? el poder es una energía que circula vos la tenés que usar y pasar la pelota porque si te la comés te atragantás es una buena definición y vos le tenés que tener un gran cuidado al poder yo soy esta soy lilita tengo celulitis tengo diabetes yo soy esta mis amigos son mis amigos de toda la vida y son mis amigos de ahora todos los que van a mi casa saben que yo tengo una vida paralela ¿y cómo maneja este gobierno el poder? ¿lo maneja bien? ¿lo usa bien? el poder no existe es simbólico el poder en realidad no existe existe para mi la virtud pero el poder es algo simbólico es una energía simbólica lo que yo puedo tener es un poco de carisma pero no es un carisma y si el presidente si el presidente te pidiera que te candidatez para algo ¿dirías que no? no ministerio de justicia no no yo puedo hacerle un golpe de estado al presidente en los dos días ¿por qué? porque genero soy tan sincera imagínense ustedes yo en una reunión de gabinete diciéndole a Garabano sos un imbécil no puedo bueno hay un montón de gente hay un montón de gente de adentro del gobierno que está todo el tiempo anunciando que Macri un día se levanta y se pelea con Lilita al final eso no ocurre nunca pero eso no ocurre nunca porque él es como mi hermano menor el ingeniero ¿le tenés afecto? yo tengo un gran afecto por él y él tiene un gran afecto por mí porque sabe el poder sabe quien está en los momentos difíciles el poder sabe quien no va a estar en los momentos difíciles hace dos meses casi intentaron un golpe el que estaba con él la que estaba con él desde mi casa y arreglaba los zapatos yo y en el medio mandaba a Twitter traidores aceptan cargo oportunistas ¿no? y yo le dije y él de los abrojos se mueva y yo no me movía de mi chacra arreglando los zapatos ¿en esa traición que vos estás describiendo metés a los radicales? sí ¿sí? sí ¿y quién la encabezó? si tuvieras que personalizarla en especial la jugada me parece que tiene que ver con un amigo del presidente de mucho tiempo que es Nique Caputo y Cotino Cigli voy a hacer una pausa con estos títulos tan fuentes ¿quieren más? no me tienen más historias me tengo que ir a una pausa igual le a la autobiografía de Ignacio Zuleta que ahí va yo digo todo porque no tengo nada que esconder enseguida continuamos con Lilita Carrió que se queda con nosotros y como siempre da mucho título ya venimos tengo tarta estamos diciendo en el corte Lilita que a partir de ahora queremos que todos los invitados se paren porque la verdad que hasta ahora no había pasado nunca pero a mí me encantó pero es que no aguanto yo nadie aguanta parado vos no aguantas sentada vos sos algo porque yo expliqué así yo estaba como necesitaba me encanta en la clase mía en la facultad había más de 500 personas mis alumnos eran 50 pero se daban en el aula magna estaba rodada entonces yo caminaba de un lado a otro ahora continuamos con Lilita cuando me amenazaron con las balas los de la cámpora me pusieron ahora vamos por tus hijos me pusieron las balas en el último discurso del 2015 entonces yo caminaba de un lado a otro para que no me enfoque la bala Dios mío qué horror ya continuamos Lilita empezó el cole reencontrate con tus mejores compañeros llévate siempre un Bajio Pronto en tu mochila ahora también sin azúcares agregados tan rico y con tanta fruta como siempre y muy saludables empaque individual para llevar a todos lados Bajio Pronto mucha más fruta y salud en tu vida muchas gracias Bajio Pronto vamos a hablar un poquito de la oposición de la hora que se viene quisiera saber cuál es el candidato que vos ves mejor ¿no? o más posible para enfrentar a Macri así que ahora nos vamos a meter un poquito con eso que no hablamos hasta ahora me mira empieza a carburar la cabeza de Lilita sabías que cada edad de la piel necesita un candidato distinto por eso la línea antiarrugas más de Nivea tiene una crema facial para cada edad de tu piel la edad es solo un número mira nueva línea Nivea antiarrugas con el ingrediente para cada edad de tu piel más 35 humectante más 45 reafirmante más 55 revitalizante todas con ingredientes antiarrugas y protección solar probalas a un precio increíble muchas gracias Nivea nos vamos a una pausa rapidísima este es nuestro bloque cortito pero enseguida estamos de vuelta para seguir hablando con Lilita Carrió nuestra invitada el día de hoy ya venimos aquí estamos de regreso sabías Lilita que el hashtag Lilita en DDM es trending topic nacional está en primer lugar así que ha causado mucho interés todo lo que nos estás diciendo lo que nos estás contando las ideas que estás expresando ya continuamos en la ciudad se están abriendo escuelas donde antes no había conoce el plan 54 nuevas escuelas en www.buenosaires.gov.ar barra educación mira estamos abriendo escuelas donde antes no había generamos más de 4.700 nuevas vacantes para que cada vez más estudiantes desarrollen su talento acompañados por sus docentes juntos estamos transformando la educación de la ciudad vamos Buenos Aires muchas gracias enseguida continuamos con Lilita Carrió vamos a hablar un poquito de las elecciones sé qué va a pasar con la oposición quiero saber la opinión de Lilita con respecto a esto si deseas conquistar a la persona que te gusta si necesitas ese detalle que te permita reconciliarte o si simplemente querés halagar a tu pareja entonces pensá en Dos Corazones de Felfort un exquisito bocadito con el mejor chocolate Felfort para compartir de a dos y disfrutar de sus más románticas poesías dos corazones el chocolate que habla por vos y acordate si el chocolate es Felfort muchas gracias Felfort que rico comés chocolate Lilita te gusta el chocolate este pero como chocolate ah claro es verdad te tenés que cuidar con los dulces picarona no no bueno pero se tiene que cuidar se tiene que cuidar pero como un poquitito un poquitito ahora la vamos a confiar este año la vuelta al cole se arranca muy arriba pasa por YPF y llévate un kit de útiles escolares siempre vienen bien ya sabes pasa por YPF con tu carga de Infinia tu compra de la ION o tus consumos en full más 2600 kilómetros Serviclub o 260 pesos te llevas un kit de útiles escolares que estás esperando pasa por tu YPF más cercana y aprovecha esta promo sobresaliente muchas gracias espectacular muy bien bueno voy a hacer el último aviso así después nos quedamos tranquilas y podemos charlar sos de los que cuando se encuentran una vaquita de San Antonio le piden cambiar el auto o un quincho o una pileta no pidas un deseo pedí un préstamo en Banco Provincia y hacelo realidad sacalo directamente online entrando a Banca Internet Provincia VIP y disfrutá de una tasa fija en 72 meses muchas gracias Banco Provincia bueno Lilita nos fuimos a la pausa antes y yo te preguntaba a quien ves como el candidato que va a enfrentar a Macri no veo no soy vidente la baña no veo no veo creo que todo se va a definir más claramente en junio puede haber también todo depende de lo que haga el PJ con Cristina yo lo que veo es una jugada de ir sacando a la Cristina por parte del PJ acumularle prisiones preventivas que las merece y porque hoy hoy por derecho y por la ley que yo dicté ella tendría que estar presa uy flotó algo acá nos asustamos la pregunta que se hace a ver la ley dice corresponde de derecho cuando ahora que confirmó la corte no es que el senado tiene facultades para decir que no con una presión confirmada por la corte Cristina tiene está de derecho falta la declaración de derecho del senado de derecho lo que dice de que de acuerdo a la ley tiene que haber procesamiento firme no es cierto la exención que tienen los diputados y los senadores es de arresto para impedir que te cambien el quórum por ejemplo vos estás por votar una ley muy pareja el caso Alem Lilita ¿por qué no sale ficha limpia que Marcela Catañoli ya la presentamos sé que se presentó pero ¿por qué no la votan? porque la mitad se tendría que ir tiene que cerrar el congreso obvio pero bueno la verdad quería que yo tengo 10 diputados ellos se ocupan de sus comisiones porque yo tengo 250 investigaciones en marcha desde Asunción por toda la hidrovía por San Lorenzo por Campana estoy amenazada de todos lados estamos allanando más de con Mónica Frade se allanó Florencio Varela Quilmes no, no, no saben es una lucha ¿cómo lidias con las amenazas? ¿tenés miedo a veces? ¿cómo lidias con eso después de tantos años de sufrir? el otro día vi una serie del cerebro humano en History Channel o alguno de esos que me quedo a la noche con mi cigarrillo mi chocolatito todo lo que no puedo hacer y mi café y decía que teníamos unas amígdalas pero acá en la cabeza son las del miedo entonces yo dije yo no debo tener amígdalas porque en el fondo lo que tengo es mucha fe y además no me importa morir todo miedo es miedo a morir si a mí me excluyen de la cámara es un honor es una buena historia de entrega si pierdo como el una a ver yo creo en Dios tuve la más maravillosa oportunidad de tener esa experiencia que yo sé que es intransmisible ¿cuándo fue la última vez que habló con Cristina y qué fue lo que habló con ella? porque ustedes compartieron trabajo en el Congreso pero no me acuerdo cuándo parece que fue en la comisión de lavado esa noche estaba sacada sacada pero iba a firmar conmigo parece que el problema con Cristina fue que estaba mercado mercado abierto yo no sabía que en mercado abierto estaban las cuentas de Néstor Kirchner de Ducler una financiera entonces ella de repente tuvo un enojo tan grande salió en todos los medios porque el marido le ordenó no firmar esa es la verdadera historia ¿y se la imagina no siendo candidata? bueno es lo mismo se la imagina digamos renunciando dando un paso al costado en un estado de derecho esto no sucede no pero si dependiera de ella claramente debería estar inhabilitada por razones lo desconozco yo creo que ella si hay justicia en la Argentina ella tendría que estar presa juzgada y condenada por lo menos a 40 años de prisión en concurso con los otros delitos pero en la nación de la impunidad yo no sé Lilita si tuviera que decir un logro del gobierno de Mauricio Macri y un fracaso del gobierno de Mauricio Macri ¿cuáles serían? miren yo creo en la redención de la Argentina ¿por qué? porque yo hablo de un nosotros yo no hablo de este del otro nosotros hemos tenido niveles de frivolidad y corrupción enormes o cuando eran chicos no le decían a ustedes coimear el boletero del teatro para entrar primero o conseguir un lugar ¿qué pasa con esa persona cuando llega presidente? entonces nosotros nosotros tenemos que ver nosotros tenemos que cambiar estamos en en cuaresma tenemos que tratar de ser mejores pero a veces siento que hay un castigo muy fuerte y hasta como una una cosa muy terrible que es las víctimas del robo votan a los ladrones ¿cómo cómo poder entender cómo hacerle entender a un pobre solo con la educación vayan a ver la escuela de la Villa 31 porque ya por Rodríguez la reta yo siempre decía hay que poner las mejores escuelas en los lugares con más pobreza y esto la verdad me quedan dos minutos de aire Lilita quiero que le contestes la pregunta Gisela porque estoy segura que tenés logros en la cabeza y fracasos también yo creo que hay un gran logro que es haber establecido la república creo que es un gran logro que el hijo de un hombre de la patria contratista esté luchando contra la corrupción creo que esto la verdad es que tendría que estar haciendo negocios y hoy están detenidos incluso esto no es cualquier cosa la entrega esta me parece que a mí porque uno no es honesto hasta que no es probado y un fracaso cambio de la Argentina sabes que yo algo pendiente todo pendiente todo pendiente la Argentina tiene todo pendiente lo primero el hambre es un escándalo moral que en una nación como la Argentina existe el hambre nosotros tenemos todo pendiente pero sabes una cosa yo le agradezco a Dios que me haya permitido luchar todo lo que pude equivocado o no durante 25 años por esta nación y perdí mucho en el camino pero gané mucho así que yo le quiero dar un beso a toda la gente que me apoyó siempre a la que me apoyó en el 1,8 la que seguramente me apoyará cuando me expulsen de la Cámara de Diputados y yo pueda ser libre seguramente sí pero no importa yo les digo gracias a todos y también les digo gracias a todos y muchos periodistas que están acá porque es mentira que todos somos iguales yo he conocido mucha gente muy buena y he conocido mucha gente detestable pero hay un grupo de gente que hemos visto hace 25 años que nos podemos mirar a la cara sin tener vergüenza muchas gracias Lilita muchísimas gracias por tu visita siempre es un honor tenerte y escucharte de verdad bueno voy a decirte algo antes de despedirnos familiares y amigos de Manuel Folgueira convocan a una marcha 22 de marzo va a ser a las 18 horas marchan desde el colegio el colegio donde iba Manu Rubén Darío 4637 Munro por acompañarnos a visibilizar lo invisible hagamos memoria buscando verdad y justicia por Manuel que ahí lo estás viendo a un año de su muerte gracias por acompañarnos como todos los días gracias al Hotel Escala por recibir a nuestros invitados gracias Aires que estoy vestida de Aires gracias Valdés que tengo mis zapatos de Valdés gracias Lilita Carrió por habernos acompañado durante todo el programa y al panel de periodistas que ha preguntado como siempre con no bueno pero hemos disfrutado también el intercambio como no estoy orgullosa de este panel y gracias a vos que estás siempre del otro lado hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias!